¡Llegamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo! He ahí la señora, señora Campiari. Manifestémonos todo. Destruyamos todo. Quememos todo. Tengo una idea. ¿Por qué no has sido una fogata y quemas todos los billetes que te has ganado? ¿Toda la plata? ¿Te parece? Porque hay que quemar todo. O sea, al quemar todo, significa quemar tu casa, quemar tu plata, quemar todo lo tuyo. ¿Por qué no tienes por qué quemar mi casa ni mis cosas? Si quieres quemar y hacer disturbios, hazlo en tu barrio. Quema tu casa. Retírate del gobierno. Sé digna. Retírate del gobierno. Tú no deberías estar ahí. ¿Por qué quedaste sin ojo? ¿Por qué les diste pena? Porque tú eres una mujer ignorante. El capitán, que según tú te voló los ojos, no sé cómo supiste que fue él quien te voló los ojos y quedaste ciega, va a salir pronto de la cárcel y va a estar con su familia. Y tú vas a estar tras las rejas por ser una persona odiosa, mentirosa. ¿Qué te crees? ¿Qué haces en el gobierno? Tú no sabes nada de leyes. Tú eres una pobre mujer que andaba tirando cosas en la calle a las fuerzas armadas, a carabineros, a quien te encontrabas por ahí, haciendo fogata. Y ahora pidiendo quemar chile, weón. Si no te gusta chile, ándate, weona. Ándate, ándate. Te conseguimos los pasajes de ida sin retorno. Ándate de este país. Ordinaria, asquerosa, mentirosa. Cochina y de onda. Eso es lo que soy, porque así son ustedes, los de izquierda. Cochinos, cagones, mentirosos.